Ya me enseña y cuenta, compadre. ¿Viste niños comiendo plastilina? ¡Ya! ¡Escuchen! Bonnie tuvo un gran día en el primer grado. Y también hizo un amigo en clase. ¡Ay! ¡Ya hizo sus primeros amigos! ¡No, no! ¡Ella hizo un amigo! Ya puede salir. No te asustes. Hola. Soy... Soy Forky. ¿B-Basura? No, no. Juguete. Yo también soy... Nosotros somos juguetes. Únicos. Maravillosos. Juguetes. Te voy a explicar todo lo que sé. ¿Por qué de pronto estoy... viva? Te juro que no lo sé. I was a lonesome cowboy Lonesome as I could be You came along and changed my life Fixed what was broken in me I was a lonesome cowboy I didn't have a friend Now I got friends coming out of my hands I'll never be lonesome again You can't be happy When you're all by yourself